Como temía, nuestro rey falleció esta tarde de una enfermedad desconocida. En su lugar, Tribuguana se convirtió en la reina regente. Su primer acto fue retirar al primer ministro y otorgarme el puesto a mí. Sin dudarlo, hice un juramento frente a todo el mundo, que no me doblegaría ante cosas mundanas hasta que haya conquistado todo el archipiélago indonés, en nombre de la gloriosa Mayapajit. Gracias por ver el video. He transmitido la orden a nuestros aldeanos de establecer colonias en las islas cercanas. Si logramos protegerlos del enemigo en poco tiempo, comenzarán a enviarnos recursos periodicamente. ¿Verdad? 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 Sí, soy Marwan, soy Pengerti, soy Panumbang Hay. Siap. Apa siasanaan, ya Baginda? Iya, aku akan Marwan. Aku pembangun gedung. Apa siasanaan, Baginda? Aku akan penumpang kayu. Apa siasanaan, Baginda? Siap, siap, siap. Iya, siap, siap. Aku akan penumpang kayu. Aku akan penumpang kayu. Apa siasanaan, Baginda? Siap. ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Sí, yo estoy en el canal. Nuestros colonos han llegado a Celebes ¿Apa sasananya Baginda? Siap 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 Apa sasananya Baginda? Ya, sekejurga Baginda Aku pengerti Aku pengerti Siap, siap, siap Apa sasananya Baginda? Siap, siap Siap Aku penumbang kayu Aku penumbang kayu Aku penumbang kayu Apa sasananya Baginda? Siap Aku akan mahu Aku penumbang kayu Siap 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 Swasti Aku pembangun gedung Siap 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siap, aku penumbang kayu. Suastia, aku pemangun, aku pemangun, aku pemangun, aku pemangun, aku pemangun gedung. Yup, angkat sanjata. Apa saksananya Baginda? Apa saksananya Baginda? Siap! Apa saksananya Baginda? Aku pengerti. Aku pengerti. Aku pengerti. Aku marwan. Siap, aku marwan. Siap, siap, siap. Siap. Apa saksananya Baginda? Aku penggali tambang. Iya. Aku penggali tambang. Siap. Ia, aku pengerti. Aku pengerti. Ia, aku, aku pengerti. Aku pengaju. Apa saksananya Baginda? ¡Suscríbete al canal! 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 Siap Aku penumbang kayu Siap Siap Aku pengerti Siap Siap ¡Aquí mal, no! ¡Aquí penumbang kayu! ¡Siap! ¡Ia, aku penumbang kayu! ¡Apuesyasalame, aku penumbang kayu! ¡Aquí penumbang kayu! Yo? Yo, 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 yo. ¡Adiós! 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 ¡Fairé! ¡Adiós! ¡Shiap! ¿Apa sasana Baginda? ¡Shiap! 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 ¡Aku pemangun gedón! ¡Aku pemangun gedón! ¿Apa sasana Baginda? ¡Shiap! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí pangali tambang! ¡Swasté! ¡Apa salsias! ¡Aku akan maruatnya! ¡Aku maruat! ¡Aku pangali maruatnya! ¡Siap! ¡Aku pangali! ¡Aku pangali! ¡TAPI! ¡Apa siangkat sanjata! ¡TAPI! 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 Nuestros colonos han llegado al norte de Borneo TAPI! 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 Siap Swasti Aku pemangun gedung Ya, aku bangun baruan Ya, saya bangun Aku mau, aku pengerti Ya, angkat saja Tidak, saya bangun Ya, angkat saja Ia baju Angkat sanjata Apa syahsanan ya Baginda Ya se kuka Baginda Angkat sanjata Ia swasti Ia swasti Aku panumbang kayu Aku kuatkan baruan Apa syahsanan ya Baginda Ya se kuka Baginda Siap Siap Aku panumbang kayu Aku akan maruatnya Aku panumbang kayu Aku panumbang kayu Aku panumbang kayu Aku panumbang kayu ¡Gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil Aku pemangun gedung Siap, aku panumbang kayu Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Nuestros colonos han llegado al norte de Borneo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Nuestros colonos han llegado a Celebes Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil